Hola, soy Diego Maroto, tope de saxofón tenor, y una de mis instrumentaciones preferidas es contrabajo, batería y saxofón. Tengo tiempo ya tocando en este formato y he llegado a descubrir cosas maravillosas con respecto a la libertad y a la energía que puede producir esta instrumentación. Piezas fundamentales de este proyecto y grandes amigos míos son Luri Molina en el contrabajo y Pedro Salvedo en la batería. Para mí este trío es muy especial porque, bueno, para empezar con Diego tengo una relación de muchos años y se refleja completamente en la música del mundo. Razón por la cual estamos explotando las posibilidades de este trío al máximo con composiciones originales, con acercamientos al bebop, al frillas, al hardbop, un poco de funk a veces. Me gusta bastante, es un trío explosivo, pero también manejamos muchísimos matices y vamos de lo más sutil y de lo más contemplativo hasta lo más explosivo y delirante, ¿no? Entonces, eso es lo que más me apasiona de este trío. La verdad que, así como resumen, se siente muy bien. Tiene una energía bastante agradable, es muy orgánico tocar con ellos. Creo que ellos se conocen de tal manera, asimismo que saben elegir un repertorio que saben que va a funcionar. Eso para mí como baterista es realmente un placer. Y Diego, bueno, Diego tiene un sonido prácticamente único. Y ellos tocan, así que me van diciendo cómo tocar, ¿no? En el momento y la verdad que es eso, ¿no? Es fácil tocar con ellos, muy fácil. Los temas que tengo los puedo interpretar con diferentes músicos y siempre sonan diferentes. Cuando los hago con Diego, me emociona cómo los interpreta él y cómo él también los desarrolla, ¿no? Aún siendo temas que yo compuse, él los lleva a otros lugares que cuando yo los concebí, no había pensado que podían llegar ahí, ¿no? Y bueno, en general el jazz es así, pero me identifico mucho, sin yo tenerle que decir nada a Maroto, ¿a qué lugares lleva mis temas, no? Entonces, esa comunicación que tienes, si hacemos una analogía, es como tu hermano, ¿no? Como tu carnal de sangre que de repente nada más con una mirada ya sabes lo que se está diciendo. Y musicalmente con Maroto es así, o sea. Estamos buscando difundir nuestro material, nuestra propuesta lo más posible. Precisamente la razón por la que queremos ir a cualquier lugar a donde nos pueda llevar la música y lo que hacemos. Y musicalmente con Maroto es así, o sea. ¡Gracias! ¡Gracias!